¡Esa! Después de dos, tres cervezas, me fui de récrito al grano Le dice ¿a qué hora se mocha? Y píjeme para el baño Todo, que no la pongan, si tiene nariz de gramo Me admiro el pensamiento, ya no trae nadie la mano Aquí mismo lo escondemos, a veces cita y la rosa Cualquier se esconde mi amigo, aquí mismo nos deseamos Saludos a todos los que nos acompañan El bello estado de Chiapas, de Veracruz Después de la pata, los chilangos viejos, los amigos de Corazón Michoacán, Michoacán, Michoacán Levanten la mano mi raza que quiera seguir escuchando Corridos de la Rafa Soy mexicano y como dicen en mi tierra ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Me vale Me vale ver ganar un guayo sin perder Así se le doy la punta ¡Viva México! Soy mexicano y como dicen en mi tierra ¿Cómo dicen? Me vale ¡Viva México! ¡Viva México! Soy mexicano y como dicen en mi tierra Me vale ¡Viva México! 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 ¡Viva México!